La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y como en años anteriores, la banda de cornetas y tambores de la gozaría Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad nos van a presentar el tradicional concierto de Semana Santa que han preparado con la misma ilusión y sacrificio de todos los años. Intentando que sea del agrado de todos ustedes y pretendiendo que pasen un rato entretenido viviendo la Semana de Pasión desde sus notas musicales. En esta ocasión, la primera marcha que van a interpretar es una marcha distinta y original por la complejidad que tiene mezclar distintos toques de tambor junto con redobles y caja china. Nos interpretan una tamborada compuesta por la parte de percusión de la banda para este concierto. Seguidamente, nos interpretarán la marcha Sabed que vendrá. Espero que les guste y ya sin más, con todos ustedes, la banda de cornetas y tambores de la gozaría Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Piedad. Gracias. 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 Gracias.